El autor del hecho pretendía envenenar primero a su pareja y al no lograrlo, la amenazó con envenenar a sus hijos. Este hecho sucedió en la zona de Bellavista. Rafael C.B. se accionó, fue al lugar, logró entrar al domicilio, rescató a los menores y se lo aprendió al sujeto, haciendo la tentativa de cometer este delito. La pareja tiene una relación de más de ocho años y la última vez habían tenido una separación. Fue al lugar donde la señora trabaja o a su negocio e intentó hacerle tomar esta sustancia, posiblemente sea un herbicida. Como no pudo, porque la señora se negó, pese a que hubo agresiones y la ayuda de una amiga que ella tenía, entonces el caballero se fue a la casa y ya le llamó, indicando que se despidan de sus hijos. A eso la señora también reaccionó rápido, fue a la PELCV, la PELCV reaccionó rápido, el personal intervino y se logró evitar esta tragedia. En el lugar han encontrado que el señor estaba llegando a las paredes de esa sustancia y que había dos vasos preparados por esa sustancia.